¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com donde les presentaremos la información más relevante. Comenzamos con la victoria de los Diablos Rojos del Toluca ante los Camoteros de Puebla. El Toluca se presentó ante su gente con un triunfo de 2-0 sobre el Puebla en partido de la segunda fecha del Torneo Clausura 2019 disputado en el Estadio Nemesio X. Los goles de la diferencia fueron obra del argentino Santiago García al minuto 43 y de su compatriota Pedro Alexis Canelo al 81. Con este resultado, los Diablos Rojos llegaron a 6 unidades. En cambio, los de la franja se quedaron con un punto. Y en este partido, quien lo vio desde las gradas fue el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino. El técnico de la selección mexicana de fútbol, el argentino Gerardo Martino, estuvo en el Estadio Nemesio X para observar el partido entre Toluca y Puebla, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El Tata ha comenzado a trabajar ya en la visoría de jugadores de cara a los partidos amistosos frente a los representativos de Chile y Paraguay de marzo próximo. Para dichos encuentros, el estratega del Tri deberá presentar su primera lista de convocados en la segunda semana de marzo. Ahora es momento de hablar de fútbol internacional y es que el mexicano Diego Lainez ya pasó las pruebas médicas con el Betis. El mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez cumplió durante las primeras horas del domingo el requisito que le faltaba para confirmarse como nuevo jugador del Betis. El canterano de las Aguilas, de acuerdo a diversos medios sevillanos, cumplió con las pruebas médicas de rigor para así dar por concretado al 100% su traspaso para el conjunto bético. Cabe destacar que su compatriota Andrés Guardado le dio un tour a Lainez en las instalaciones del club presentándole a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya estamos de regreso con más información y es momento de continuar con información del fútbol internacional y es que Lionel Messi anotó su gol 400. El argentino Lionel Messi llegó este domingo a los 400 goles con el Barcelona en la victoria de 3-0 ante Leibar en partido de la jornada 19 de la Liga de España. La pulga marcó el segundo gol del Barça con el que llegó a su tanto número 400 en 435 partidos. El Rosario es el máximo anotador de la primera división de España superando al portugués Cristiano Ronaldo con 311 goles, el español Telmo Zarra con 251, así como el mexicano Hugo Sánchez con 234. Por su parte, el Real Madrid venció dos goles a uno al Betis de Andrés Guardado. En un duelo intenso de ida y vuelta, el Betis del mexicano Andrés Guardado cayó en condición de local frente al Real Madrid por marcador de dos goles a uno en la liga. Los encargados de las anotaciones del Real Madrid fueron el croata Luka Modric al minuto 13 y el español Daniel Ceballos al 88, mientras que por los béticos descontó el español Sergio Canales al 67. El mexicano Guardado inició como titular y salió de cambio al 85. Tuvo una gran actuación, además de que estuvo a punto de marcar un golazo de volea con su pierna derecha. Hasta aquí la información más relevante del día, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, guión bajo media cancha en Twitter y media cancha en Facebook. Continúe con nosotros.